En época de crisis podemos anunciar que los bancos de sangre de la región de Castilla-La Mancha tienen cubiertas sus necesidades. Conseguir que todos los stocks de componentes sanguíneos de la región estén cubiertos, estén garantizados. Actualmente existen en la región tres centros que se encargan de controlar la existencia. Junto con el Hospital Virgen de la Salud de Toledo y el Hospital Universitario de Guadalajara se encuentra el Hospital General Universitario de Ciudad Real. Estos centros se encargan de escalonar las donaciones y organizar la periodicidad de las salidas del equipo a los pueblos cada tres meses. La doctora Elena Madrigal, jefe del servicio del Banco de Sangre del Hospital de Ciudad Real, nos advierte de la necesidad de que las donaciones se produzcan de forma controlada y escalonada. Es cierto que esos componentes sanguíneos tienen una fecha de caducidad. Por ejemplo, el concentrado de Matías, que es el producto de excelencia, dura 42 días. Los requisitos que debe cumplir el donante son tener entre 18 y 65 años, superar los 50 kilos de peso, control de la tensión arterial y de los valores de hemoglobina. Para ello, todas aquellas personas que acuden a los servicios, previamente a la extracción, pasan un examen médico, igualmente que la sangre, es sometida a un riguroso estudio antes de ser dispuesta a los enfermos. Se hacen unas programaciones, existen los puntos fijos en casi todos los hospitales para atender a los donantes. Lo importante es que nos concienciemos, que lo adquiramos como un hábito de vida y que conozcamos que todos esos productos sanguíneos van a dar vida a nuestros pacientes. Lo más importante es que se propague la necesidad de realizar donaciones y que se produzca en ello un hábito, ya que gracias a estas donaciones anónimas es posible que a diario se abastezcan a más de 300 pacientes entre operaciones y tratamientos.